Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Repeto no sea chica y ve el juego contra Orlando City como una final. El equipo de Santos Laguna buscará el liderato del grupo 1 y el pase a la siguiente ronda en la edición 2023 de la Leagues Cup, enfrentando a lo Orlando City dentro de la actividad correspondiente de la jornada 3. Ante el panorama en el cierre de la primera fase del torneo, el entrenador Pablo Repeto expresó en conferencia de prensa que dentro del grupo ve dicho enfrentamiento ante el conjunto de la Major League Soccer como una final. Será una final para los dos equipos, un partido muy complicado como están siendo todos, porque los dos encuentros de este grupo han finalizado en empate y se han decidido en penales, así que sabemos la dificultad. Pero con la confianza de que el equipo está bien motivado, comentó. Además, el técnico uruguayo afirmó la importancia de que Santos Laguna muestre la imagen del segundo tiempo durante el juego que sostuvo en la jornada anterior de la Leagues Cup ante el Dynamo de Houston. Nosotros tenemos que quedarnos con el segundo tiempo, porque se mejoró, pero la idea fue partir desde el primer minuto. Posteriormente, ajustamos en la agresividad, en ser más compactos. Además de que nos recuperamos fuerte a un equipo que tiene muy buen manejo, declaró. Hay que pensar en que tenemos la última posibilidad de avanzar, pensando en mantener los buenos momentos y que sean con mayor regularidad, sentenció. Más que hacer un análisis de los tres jugadores uruguayos que conocemos, hacemos análisis de todo el equipo. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Creemos que vamos a enfrentar a un muy buen equipo. El análisis más detallado lo hacemos con los jugadores. Trataremos de minimizar virtudes que tienen y aprovechar las debilidades que tienen. Como todos los equipos, como las tenemos nosotros. Por otro lado, Félix Torres no se fía del Orlando City previo a la jornada 3 del Elixir Cup. A unas horas para definir su futuro en el torneo, el defensor Félix Torres reconoció en conferencia de prensa que los guerreros no deben de bajar la guardia ante la necesidad del triunfo sobre el conjunto de la Florida. El partido va a ser muy complicado, porque los dos equipos queremos salir y avanzar a la siguiente fase. Nosotros nos hemos preparado muy bien para afrontar este partido de la mejor manera y así obtener un resultado positivo, comentó. Además, el saguero ecuatoriano admitió el gran nivel futbolístico que han presentado los equipos de la mayor League Soccer en la presente edición de la League Cup, siendo una gran prueba para la Liga MX. El nivel de la MLS ha crecido muy rápido, sus equipos son muy compactos y van trabajando en su crecimiento, algo que se ha visto en los partidos que encaran en su liga. Me ha tocado ver muchos partidos de la MLS y se nota el crecimiento de los buenos equipos que hay, declaró. Cabe recordar que el equipo de Santos Laguna necesita la victoria en contra del Orlando City para quedarse con el liderato del grupo 1 y lograr la clasificación a la siguiente fase de la League Cup, pues el Dynamo ya consiguió su clasificación al acumular 3 puntos, obtenidos mediante una tanda de penales ganada y otra perdida. La única manera de que Santos quedara eliminado sería si pierde el partido o si empatan y pierde la tanda de penales. Si logra vencer en tiempo regular, obtendría 4 puntos y avanzaría como líder del grupo. En caso de empate y una posterior definición por penales, el equipo mexicano sumaría 3 unidades. Sin embargo, esto significaría que tanto Orlando como Santos tendrían 3 puntos cada uno. Mientras que Dynamo ya tiene 3 puntos, los 3 equipos estarían empatados. Según el reglamento de la League Cup 2023, en caso de empate entre los equipos en el grupo, se seguirán una serie de criterios para definir al clasificado, empezando con resultado directo de un partido entre clubes empatados, mejor diferencia de goles, mayor número de goles marcados, menor número de goles recibidos y por sorteo, aunque este último sería la última alternativa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.